¡Suscríbete al canal! Y para mañana viernes Y para este fin de entender que preparar algo mañana Porque vienen unos amigos a pasar el día Vienen a pasar el fin de, mejor dicho Así que no tendré tampoco mucho tiempo para grabar Prepararé ciertas cosas En fin, aprovecho Y que estéis haciendo spam Suscribiros a mi canal, por favor No cuesta nada Activar la campanita Déjate un like, un comentario Esas cosas que son gratis No cuestan nada Y nada más, ¿vale? Más una roma run Pero creo que voy a hacer un gridier Que es algo sencillito Que me apetece hacer ¿Me apetece que un cadáver? Cadáver no Vamos a dejarlo para más tarde Un gridier con quien lo podemos hacer Con Bethany Tainted The Lost no, tío Eden no Lazaro tampoco Azazel Samson Eva Blue Baby Ah, tengo que hacerlo con Isaac El gridier Hostia, pero es muy complicado, ¿no? El gridier con ese señor Que solo puede tener 8 ítems Hombre, si consigo Birthright Creo que me da Dos objetos más, ¿no? Pero puede ser Joder, puede ser jodido Vale, esto está muy bien Cualquiera de los dos Está muy bien Vale, aquí tengo Pelapatata Marrow Caja de alabaster Caja de alabaster Puede estar muy bien Porque mira Y podría cargarla rápido Pero claro, como la compro Costando 15 Y esto también Uf Un poco complicado, ¿no? Necesito una llave Vale, espérate Llavecita Eso fue una moneda de 10 Vale, me gustan mucho Los pulmones de monstruo Me gustan mucho Los pulmones de monstruo Mucho Una moneda de 10 ¿Sabes? Qué suerte, coño Bueno, hay que ir a por Ángeles Que es lo mejor Supongo que lo mejor Con este personaje Es buscar objetos Brutalmente rotos Como Sacred Heart Revelation también está muy bien Holy Shot Objetos rotos Objetos rotos, tío Con el que podamos hacer Mucho DPS A A Gridier, ¿vale? Porque Acordaos que este boss No va por daño Cuanto más daño Más rápido lo mato No Sino cuanto más DPS tengas Muere, pobo Muere, pobo Los pulmones Los pulmones Mejor Necesito tier Delay Vale, maravilloso Vale, perfecto, ¿no? Vale, entonces podría llevarme a la Buster Box Creo que sí Me la voy a llevar, ¿vale? Ay, el pincho Pero los pinchos tendría que hacer pacto con el diablo Para poder aprovecharlo Nada, pasó Me compro esto Y ahora si puedo me compro dos más Es muy pesado, ¿eh? Vale, muerto Vale, perfecto Uno más Y uno más Y me queda solo la mitad Uf, este puede darme corazones de alma, ¿eh? Ese puede darme corazones de alma Sería absolutamente maravilloso Que este tío me diera corazones de alma Aunque no sé si en Gridier pueda Vale Vale Nada Vale, en Gridier no suelta nada El cabrón Vale, no voy a entrar Poquita marcada Corazones de alma No me jodas Qué pena, ¿eh? Podría haber metido un Redstock O sea, una bomba del Redstock Lumpo Cobalt Uuuh Uuuh Plan C, tío Vale, con plan C Mataríamos de una La segunda fase de... Hostia, pero esto es un problema, ¿eh? No, joder No quería darle Es que no pensé que le fuese a dar ahí, ¿eh? Te lo prometo Pero bueno Black Candle Les cuento de Steam No pensé que le fuese a dar ahí, ¿eh? Te lo prometo Dije, no puede ser Ahí no le voy a dar Uf 10 Y... Loco Es que me... Vaya objetazos Vaya objetazos Brown Nugget Mom's Eye Son una mierda los dos Booster Pack Vida Son una mierda los dos Pero me llevo lunch Bueno, podría haber llevado Booster Pack Y me dieron Two of Diamonds O algo de esto, ¿no? Qué pena el plan C, tío Eso era... Mierda, en serio Eso era ganar La... La segunda fase de Gridier Instantáneo Necesito un poquito más de daño, ¿eh? Para aprovechar bien los pulmones Porque no estoy haciendo nada Me cuesta la vida Matar a Peña Tengo que darles de lleno, ¿eh? Con el pulmón Ay Joder, macho Pero... Me están cosiendo a palos Vale, han muerto ya los murciélagos Joder, qué pesados Vale, y eso también Eso también Es que me han cosido a palos, ¿eh? Me llevo algo Me llevo la vida Me puede llevar vida No, Blue Map, no Me puede llevar la vida Vale Me da un corazoncito Me cura Deep Pockets Nada, Deep Pockets aquí no funciona para nada No me gusta nada Me puede llevar un par de mon... Bueno, no Debe decir llaves, pero... Como me salgan unos corazones azules en la siguiente tienda Triunfo, ¿eh? ¡Socorro! ¡Ay, por Dios! ¿Me ha quitado un corazón entero? Ah, porque es una versión modificada, ¿no? Vale Joder, he sufrido un poquito, ¿eh? ¿Por qué tiene tantos? ¿Por qué tiene tantos? No me hago bueno, porfa A ver, tengo Trisagion Mostranse, ¿no? Y esto es Ambrosia Que es Tier 4 Shots create light beans Daños arriba, tiers down Vamos a llevarnos esto Que es uno de los objetos de... Es uno de los objetos del mod de Repented ¿Vale? Que también tendréis en la descripción Vale, pues creo que esto es Free Win, ¿no? Ambrosia Tier 4, ¿eh? Es nivel de Godhead Y Sacred Heart Me parece El Rowliber Me lo tengo que llevar ¿Vale? Rowliber Uf, aparece el divorcio Hay que llevárselo Pero es el divorcio Hay que llevárselo también Luego está la vida El Dado El Fanny Pack Con el Dog Tooth No, no quiero nada Un corazoncito y poco más Había un Mr. Me de estos, pero Voy a coger la caja Vale, esto es bueno Suerte hacia arriba No está mal No está mal The Sun Vale Hushi o Leprosi A ver, Leprosi no está nada mal Puedo quitarme ya el Rowliber Que ya me dio el efecto Me llevo Leprosi Los objetos de vida Es eso, ¿vale? O sea Lo comes Y lo dejas Tal cual, ¿eh? Hostia El combo que hacen Estos dos objetos, ¿no? Madre mía Madre mía Lo que no sé Es cuánto daño hacen No parece que hagan mucho daño, ¿no? O sea, era por mi daño Que tengo 4,75 ¿Salen también hacia atrás? Ah, por el ojo de mamá, ¿no? A ver, no parece que sea La hostia en daño Porque mira todo lo que tarda Matar a estos bobos Hombre, aunque quizá para Gridier Sea bueno, ¿eh? Porque es mucho DPS Pero muy buen ítem, ¿eh? Mola un montón Lo único que me falta es más daño Ya está Podría coger el diente de perro Que es un poquito de daño Bueno, pero claro Luego lo tendría que dejar No vale la pena, digo yo Me siento bastante poderoso No te voy a engañar En cuanto aumente el daño De alguna forma A ver si me da un champion belt O algo así Maravilla A ver quietito ¡Pum! Vale, aquí quiero algo Puedo coger la carne Vale El... El... El tacón Dataminer Colmillo ¿Cuánto daño es? 0,3 Es que no me gusta nada, ¿eh? Voy a meter un reroll Tío, si pudiese terminar el puto dado Me llevaría el D6 ¡Qué mala suerte! Me encantaría llevarme el D6 Pero claro Es que no puedo dejar Ahora medias al abaster Dejar a medias al abaster Vámonos Aceleran ¡Ay! Corazones de alma Gracias Uno Listo Vale Vale Esto... Esto pinta bien, ¿eh? Si me quito esto A ver un momento El colgante Todo lo que me acaba de dar, ¿eh? No sé si... No, voy a ponerme otra vez el otro ¿Dónde está? El colgante Fuera Monstruos Ah, he perdido los boosts que me daba esto 0,20 No, no No los he perdido Para nada Puedo hacerme daño aquí De hecho Debo hacerme daño Qué bueno Porque con el colgante Loco Puedo hacer un buen combo aquí, ¿eh? Toma Y toma ¿Sabes? Hombre, puedo quitarme ¿Qué puedo quitarme? Puedo quitarme el Eprosy, ¿no? Ambrosia no El jabón tampoco Botgeat no Papeles de divorcio por ahora no Descuento de Steam no Leprosy Puedo quitarme el Eprosy Gemini Mons Box No tengo nada para aprovechar eso ¿Y aquí? Primero Consolación Es que no me interesa Speedball Claro, que me quito Es que Podría quitarme esto El ojo Me dio el Primero Consolación Que me va a subir el Tier Delay, ¿no? ¿No me ha subido el Tier Delay Primero Consolación? Qué raro Vale, no importa Cuanta más vida pierda Más stats me puedo subir Con el colgante, ¿eh? Porque hay corazones azules ahí Hostia, la Ambrosia, hermano Imagínate conseguir más daño ahora De alguna manera Esto, esto, esto Esto es la ira de Dios, ¿no? Esto es la ira de Dios, tío Ay, no dispare Bueno, y tal como cargo Tampoco cargo tan mal, ¿eh? 0 con 20 daño No está mal Eh... Mete un Red Roll Uff... Dead Onion Dead Onion está muy bien Lo que pierdo... Bueno, pierdo rango Pierdo Shot Speed Caos La batería negra ¿Para qué quiero batería negra? Me puede llevar Void Absorber eso que está ahí Vale, voy a coger Void Esto es lo primero Voy a absorber eso que está ahí ¡Pum! Me ha dado... Bueno, un poquito de Tierra Delay Y demás Lo cual no está mal tampoco Me gustaría darme Dead Onion, ¿eh? Pero que me quito, tío Me quito el ojo de mamá Es que el ojo de mamá Me está carrileando También un poquito Es que tal como voy Voy muy fuerte Ya tengo lágrimas penetrantes Bueno, penetrantes no Tengo Laura Piercing Man Spectral No, prefiero que choquen las lágrimas Yo creo A tu casa Bueno, igual conviene más Que no choque Voy a entrar Le megetón Le megetón ¿Avis, qué es esto? ¿Destruye todos los objetos? En la habitación Y es aparecer Una mosca Por cada uno de ellos Ah, vale Esto es lo de él Ok Pero son objetos que puedo coger Son objetos que no he cogido todavía ¿Me llevo a Avis? ¿Me llevo a Avis? O me sigo llevando The Void Y me como ítems O le megetón Nada, me voy Voy a parar esto Uf, tía El rango El rango es lamentable No, el rango es lamentable No puedo llevarme esto ¿Esto qué es? Astral Projection Eh, cuando recibas un golpe Detienes el tiempo Por tres segundos Me convierto en un fantasma Que deja su cuerpo Y en forma de fantasma Tengo aquí unos espectrales Y niego el siguiente golpe Que reciba Dale, voy Muy OP, ¿no? Muy OP Ocho ítems Y voy Giga OP Vale, esto está mejor Eso está bastante, bastante bien Puedo dejar el descuento de Steam Cuando ya no me Cuando ya no le saque valor Y de aquí El Night Leaf Este No le va a sacar partido Porque te voy a estar atacando Así que Eso a la polla Y el Cojoinet Tengo que tenerlo en mi inventario Para que funcione O sea, para que me guarde La Uff 1.14 Vale, creo que ya No puedo quitarme nada, eh Bueno, pues puedo quitarme El colgante Quiero ser 60 Al colgante no le saco más partido Ya, ¿puedo llevarme esto? No me ha dado nada Vale, puedo irme así Es que yo creo que con lo que tengo Ya gané la run, ¿no? Con la ira de Dios Coño, ¿qué ha sido eso? Ah Joder, no lo vi, eh Imagínate ahora un Sacred Heart Un Polifemus Bueno, con Polifemus Tardera 30 años En... En castear el ataque, ¿no? La Ambrosía Esta está muy rota Se calentaron Con el ítem este Se calentaron Con este ítem Que flipas, eh Se calentaron Que flipas Con este ítem Con el cuerno Y Guppy El cuerno no está nada mal, eh De Little Horn El cuerno no está nada, nada, nada mal Loco Podríamos dejar Podríamos dejar el colgante Vale Sí, voy a dejar el colgante Es más DPS, eh La manita Que sale para golpear Es más DPS Aquí puedo hacer una cosa Y es coger el descuento de Steam ¿Vale? Y llevarme, por ejemplo, vida ¿Vale? Mr. Dolly Un poquito de tier delay No está nada mal Uf, me gustaría llevarme eso Ah, pero ya para qué Hay que llevarnos esto Y dejar el descuento de Steam Y dejar el descuento de Steam Por esto ¿No? Dejamos descuento de Steam Me puedo comer todo esto De hecho Puede ser Uno de daño Tier delay Tres de rango 0,20 tal 2,20 de suerte Van a salir un montón de Van a salir un montón de manitas De esas de Little Horn Digo yo Que locura la puta ambrosía Tío Que locura la puta ambrosía Loco La mantita puede estar bien Pero la mantita ya que te quitas Te quitas el jabón El Red Stew Uh, el Red Stew Puede estar muy bien Para el siguiente piso Es free win Vamos Uf Me puedo llevar Red Stew Puedo quitarme ahora mismo La grapadora Por ejemplo Y hacerme Red Stew Y aprovechar todo este boost De daño O sea Aprovechamos todo este objeto Esta barbaridad de daño Para carrilear Y encima se renueva todo el rato Porque matamos constantemente Sí Muy guapo, tío Que locura ¿Quién queda vivo? Ah Vaya one shot, eh Vaya one shot, eh Buen combate Buen combate ¿Quién queda, coño? Buen combate Ay, paso a las píldoras Da igual Y... Nos vamos ya Es que me voy así tal cual Bueno, puedo comerme el stapler Y aprovechar el Red Stew Vámonos Dios, que rotura, tío Bastante speedrun, ¿no? No tengo que haberlo usado En verdad Me he confundido Chicos Le he dado sin querer Os lo prometo, eh Porque eso era Básicamente para curarme Ahora Si me hiciera falta Claro Quizá no me haga falta Espero que no me haga falta Y sin embargo Lo que cuesta Bajar a este tío A pesar de todo, eh A pesar de tener 20 de daño Ambrosía Godhead Lo que cuesta Bajar a este cabrón Espérate Los chiquitines estos Que van a salir Me dan Red Stew No me dan Red Stew, eh Ah, sí Sí me lo dan Sí me lo dan Me lo recargan Me lo recargan Vale, fantástico Muérete ya, Bobo Está muy pesado En esta fase Es mucho más débil Que la anterior, ¿verdad? O sea, tiene menos Armadura, ¿no? O es mi impresión Tiene menos armadura En esta fase 100% A tu puta casa La ambrosía De stars invertida Vámonos Qué guapa Qué build más guapa La puta ambrosía Joder Vámonos Si tiene esto Vale, para casa El mod es este ¿Vale? ¿Dónde está? Ah, eh A ver Este Eternal items mod Repented ¿Vale? Es muy guapo Muy guapo Tiene objetos Muy, muy chulos De todas formas La lista completa La tenéis abajo En mi Discord En la descripción Hay un canal Llamado Isaac Mods ¿Vale? Ahí tenéis toda la lista Con los mods detallados Simplemente los buscáis en Steam Los instaláis Y ya está Eh, chicos Recordad que podéis apoyar el vídeo Suscribiéndose a este canal Eh, dejando un like Activando la campanita Un comentario Esas cosas que son gratis Y no cuestan nada Si os gusta mi contenido Y nada Esperáis que lo hayáis disfrutado Es un vídeo corto De Gritier Pero todos son cortos Nada Nos vemos mañana Chao Chao Chao